El pasaje Pichetto ubicado frente a la Plaza Grande está en proceso de recuperar una de sus funciones que es servir de foro para varias manifestaciones artísticas. Lo anterior es gracias al interés que muestra la nueva agrupación de ese lugar por ofrecer a la comunidad de creadores locales y extranjeros un espacio donde pueden exhibir sus obras y ponerlas al paso del público. Esto a su vez contribuye a llevar más visitantes y turistas a ese pasaje comercial que es propiedad del gobierno del estado. En estos días ese lugar muestra en su sala de exposiciones una colección de fotografías a color y blanco y negro de Frederick Ascop, un extranjero radicado en Mérida y cuyo trabajo muestra aspectos de esta tierra. También se exhibe ahí una colección de dibujos y pinturas de un adolescente de 14 años de edad que muestra una creatividad precoz en esa rama. Además se acondicionó un pasillo para exponer cuadros de artistas locales y nacionales. La información sobre la trayectoria de cada uno de ellos puede bajarse a los teléfonos celulares mediante códigos QR colocados a cada pintura. En los próximos días se presentarán ahí espectáculos de música y danza. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.